Esta fue una gran noche para el deporte y para los peleadores. Quiero agradecerle a todas las personas, desde mi elenco hasta todos los boxeadores, que siempre dan todo. En una noche grande o pequeña, siempre se entregan al cielo. Yo estoy muy feliz, pero que estaba muy comido de lucha, pero que Caín Velasquez es un muy buen luchador, un gran campeón, invicto en la lucha, y yo fui el primero a ganarlo. Yo pienso que todo el trabajo fue bien aprovechado y estoy muy feliz de haber ganado la lucha. Me siento bien. Yo pienso que Los Santos estaba peleando como él pelea bien, y me agarró con una derecha muy bien, y sí, es todo. Yo no estaba con el plan de ir adelante y cosas así. Estamos esperando mucho y tú miras qué pasó. Sí, esto es una pelea de heavyweights. Entonces, esto es muy perigoso. Lo primero que conectar los golpes, la lucha acaba. Esta noche yo fui mejor, yo conecté mi golpe primero. Pero Caín Velasquez es un gran campeón, y con certeza va a volver a luchar muy bien. Gracias. Yo quiero decir que América Latina es un gran lugar, yo quiero agradecer a todos mis fans latinos y decir que yo voy a hacer mejor para mantener los cinturones por mucho, mucho tiempo.